hola amigos como estan bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este día les voy a enseñar cómo cambiar los frenos del toyota canry 2014 que es el carro que yo tengo bueno vamos a comenzar primero ahorita está un poco caliente porque lo acabo de usar pero bueno vamos a comenzar primero a quitar la llanta después les voy explicando paso a paso vamos a cambiar lo que son las balatas y también los rotores porque los rotores van un poquito más ahorita ahorita les muestro bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es quitar la llanta así que con mucho cuidado comenzamos primero quitando la llanta yo lo que hago es que con el carro abajo comienzo y aflojo todos los libros porque pues no quise ir donde mi hermano traer una pistola que tiene y la compresora así que lo quise hacer todo a mano entonces después el segundo paso es colocar la mecánica en el chasis y fijarse bien ponerle un lugar donde pueda levantar el carro con seguridad entonces levantamos el carro y después de levantar el carro pues quitamos la que es la llanta y yo lo que hago es que la llanta como no tengo los los estén esos que son para detener el carro porque la pasa algo con la misma entonces yo lo que hago es que la llanta la pongo debajo del carro por cualquier cosa pero gracias a dios nunca me ha pasado nada porque siempre tengo mucho cuidado no soy mecánico pero sí tengo mucho cuidado a mí la verdad que me encanta la mecánica así que vamos a quitar la llanta la vamos a poner abajo y luego vamos a comenzar ya a quitar lo que son las balatas los rotores porque le vamos a cambiar todo lo que es balatas y rotores ahí está ya quitamos la llanta la ponemos debajo del carro por precaución y ahora bueno vamos a cambiar de llanta porque ya cambié todo la del otro lado pero quería mostrarles cuando cambiara la de este lado así que ahorita con una tenaza de presión presionamos la tuerca que está adentro para poder safar lo que es el tornillo que va agarrando el cálifer con un rash y un cubo 14 quitamos los tornillos bueno ya quitamos el primero ahora vamos por el segundo lo agarramos con la pinza de presión y luego con el rash y el cubo 14 quitamos ya quitamos ya el segundo tornillo para poder liberar el cálifer ya cuando ya los tornillos están flojos porque no están tan apretados entonces ya lo quitamos con la mano y quitamos el primero luego quitamos el segundo y así de esa manera ya podemos ya liberar el cálifer ya con el cálifer afuera el paso que sigue es quitar ese freno donde va el cálifer porque necesitamos remover esas piezas para poder quitar lo que es el rotor le quitamos los seguros a las pastillas a las balatas y nos podemos quitar las balatas la verdad que no estaban tan gastadas pero creo que los discos estaban cristalizados y por eso que estaba haciendo ruido para quitar los dos tornillos que van a tener ese tren como les digo no están tan apretados entonces tenéis mucho cuidado un poquito de fuerza y ya está listo y luego vamos con el siguiente que en el que está bajo solo son dos tornillos nada más en realidad para cambiar todos los discos solo son cuatro tornillos todos los tornillos que llevan los cálifer y los tornillos que llevan el premis de donde va el puesto el cálifer cuatro tornillos nada más este es el segundo tornillo ya lo flojamos y ya de esa manera lo sacamos con la mano ahí sacamos el primero y ahí está el segundo ya está liberado ahora para poder remover el cálifer este la verdad que tenía como modo y estaba bien apretado entonces vamos a usar WD-40 para que vaya aflojando entonces se le pone eso y luego se trae una hendidura donde le pueden poner tornillo para poder sacarlo pero pues yo no tengo eso entonces WD-40 y martillo eso nos va a tocar un par de martillazos para que quiebre lo que es el modo está bien apretado creo que va a necesitar un poquito más de líquido y unos cuantos martillazos más para poder sacar el rotor porque la verdad que sí estaba bien apretado ahí salió el rotor y ahora ya vamos a agarrar el rotor nuevo ahí tenemos el rotor nuevo lo ponemos y para que no se esté moviendo yo lo que hago es que agarro una de las tuercas de las llantas y se lo enrosco simplemente con la mano solo para que no se esté moviendo para así poder trabajar de una manera más más tranquilo que así el rotor no se esté moviendo y luego vamos a cambiar lo que son las latitas que lleva donde van las palatas entonces vamos a quitar las latitas viejas bueno estaban buenas pero igual ya vienen ahí incluidas en el kit que yo compre para los frenos y los rotores entonces se las vamos a cambiar con mucho cuidado porque si tienen un poquito de filo y tienen que tener mucho cuidado porque ellas solo van puertas de una manera entonces ya lo ponen de la manera correcta y ellas van como metidas a presión entonces ya son cuatro latas que llevan son dos latitas abajo y dos latitas arriba y ya ponemos la primera ahora vamos con la que sigue y así sucesivamente ponemos las otras tres ahí está la última y ya estamos listos para poner el freno un dato importante que yo hago siempre es que cuando pongo los tornillos los aprieto todo todo lo que yo puedo con la mano para así de esa manera no ponerlos trasroscados porque si los pongo trasroscados si se ponen trasroscados pues va aparte que va a costar apretarlos y de repente pues la rosca después se va a arruinar y ya no va apretar entonces yo lo que hago es que lo aprieto todo lo que puedo con la mano y ya cuando está apretado bien con la mano entonces ya lo hago ya con el rack y con el cubo ahí ya está listo y ahora vamos con el rack y el cubo una apretadita ahí no tan fuerte ahí está insuficiente y luego el de arriba ahora ya el siguiente paso es poner lo que son las balatas bueno regresar el cálito la verdad que como les digo que no son mecánicos no tengo la herramienta para regresarlo pero como un desarmado grande y le ponen la balata vieja y lo apretan ahí y se regresa y si no también lo pueden hacer con una pinza pero la verdad que la pinza que yo tenía era algo pequeña si me sirvió pero fue mejor con una pinza un poquito más grande ya después de que regresen el cáliper ya estamos listos para comenzar a poner las balatas y comenzamos con la balata de adentro porque es la que está un poquito más difícil de poner pero ella entra fácil ya tenemos la primera en su lugar ahora va la de afuera esta vía un poquito más fácil ella entra como a presión ahí está puesto ahora lo que sigue es ponerle los seguros eso es muy importante porque el seguro mantiene a las palatas en su lugar este primer seguro ahora vamos con el segundo nos acercamos de que todas las puntos de los seguros estén bien ya cuando ya están todos los seguros detenemos las palatas y luego ya va el cáliper ya con el cáliper en su puesto ya el siguiente paso es poner los tornillos que lleva como les digo siempre es importante hacerlo con las manos para que no vayan a entrar trasroscados de esa manera que aseguran de que el tornillo no vaya trasroscado, le aprieta lo más que puedas con las manos aquí tenemos el tornillo también en su lugar ahora vamos con el segundo la verdad es que cambiar unas balatas a mi no tiene tanta ciencia pero siempre es importante hacerlo con mucho cuidado porque ya anda la vida a uno ahora ponemos de nuevo la cinta de presión y apretamos encima el tornillo del cálico ya está en su lugar quitamos los cinco ponemos la parte de arriba y apretamos ya después de apretar el tornillo prácticamente ya casi el trabajo está terminado ya el tornillo está puesto ahora el trabajo está terminado ahora lo único que falta ya solo es poner la llanta de regreso ya cuando vayan a poner la llanta de regreso es igual pongan primero las tuercas con la mano para que no vayan a entrar trasroscadas ya que no tengan problemas la siguiente vez que la quiten o que se vaya a quebrar los birlos o cualquier cosa que vaya a pasar ya después de poner la llanta este hay que probar los frenos a ver cómo quedaron les doy un consejo de que aprieten unas cuantas veces el pedal para que el líquido se vaya a los calipers y así no tengan ningún problema de que no les voy a agarrar los frenos así que como pueden ver es una forma fácil y cambiar los frenos es muy fácil así que si te gustó el video danos un like suscribirte a nuestro canal comparte con tus amigos tal vez a alguien le pueda servir este pequeño video de cómo cambiar los frenos de un carro entonces terminamos poniendo la llanta y ya la apretamos y prácticamente quedó terminado el trabajo completo así que gracias por ver dale like suscribirte a nuestro canal y así nos vemos hasta en un próximo video donde te podemos enseñar cualquier cosa que necesites saber hasta aquí el video de hoy amigos espero que les haya servido un poco este pequeño tutorial que les pide cómo cambiar los frenos y nos vemos en la próxima y así nos vemos en el próximo video